A partir del 31 de julio y hasta el 25 de agosto se encuentra abierta la inscripción a las becas de estímulos y vocaciones científicas. EBC es la sigla y todos nos conocemos como becas SIM porque son instituidas por el Consejo Interuniversitario Nacional. Esas becas están destinadas a estudiantes de grado, carreras universitarias, vinculados a un proyecto de investigación acreditado y financiado por la universidad o bien chicos que se acerquen a los directores de proyectos o investigadores de los proyectos que manifiesten su interés en participar como becario y entonces se hace la inscripción. La inscripción es online. Las becas son de un año. En los últimos años nosotros obtuvimos, pues sí, accedieron a beca el 100% de los estudiantes que fueron evaluados satisfactoriamente y lograron superar el puntaje mínimo establecido. Entonces nosotros encarecidamente, tanto desde que comenzó esta inscripción como cada uno de los años en particular que está la convocatoria, le decimos a los chicos inscríbanse. Son becas que obviamente, superado el puntaje mínimo, tienen una altísima posibilidad de resultar beneficiarios. Y adicionalmente son becas que están altamente valoradas en el contexto nacional. Es decir, para el currículum de los estudiantes futuros profesionales es un ítem muy importante en su carrera haber accedido a estas becas porque están altamente conceptuadas.